La reconocida, hermosa y talentosa cantante colombiana Shakira ha estado impulsando su carrera profesional y su imagen como celebridad mundial en Europa. Y luego de haber estado en dos importantes desfiles de la Semana de la Moda de París, llegó a Londres y sorprendió a sus fans porque se ve radiante y porque parece que quiere hacer toda una travesía por los países europeos. Ahora bien, como este domingo 9 de julio se llevará a cabo el gran premio de la Gran Bretaña de la Fórmula 1, muchos han pensado que llegó este viernes para poder acompañar a su amigo, que puede ser algo más que un amigo, Lewis Hamilton, para apoyarlo en la carrera y darle esa suerte que tanto necesita. Y es que debemos recordar que en el pasado hemos visto a estos dos famosos compartiendo en varias oportunidades, incluyendo planes de noche como salir a discotequear o a cenar. Aunque salen con más amigos y nunca se les ha visto solos, un medio de comunicación internacional confirmó con una fuente cercana que sí están intentando tener una relación. Ahora bien, también debemos recordar que ella ya se ha dejado ver en dos carreras de la Fórmula 1, por lo que no sería raro que quiera ver esta también. De hecho, se filtraron unas fotografías de Shakira en Londres, saliendo de un famoso restaurante llamado Children's Fair House. A la famosa se le puede ver con un outfit espectacular que consta de un pantalón negro con rayas blancas a los lados y un body transparente que deja ver su brasier, un bolso cruzado negro marca Balenciaga y unos zapatos plataformas negros. De hecho, muchos seguidores que estaban en el restaurante comentan que estaba cenando con Lewis Hamilton y que los dos famosos estaban muy acarmelados. Pero hasta ahora, no están las fotografías de Shakira y Lewis que confirmen esa información. Solo están las de Shakira sola saliendo del restaurante. Seguramente veremos a Shakira mañana domingo 9 de julio, viendo a Lewis correr en el Gran Premio de Gran Bretaña. Por otro lado, a Shakira se le vio llegando a Londres con un conjunto deportivo de color verde claro o verde pastel, compuesto de un buzo corto y un pantalón de tiro alto, el cual complementó con accesorios blancos como sus tenis y su bolso. Gracias por ver el video.